Vamos a hablar sin duda de lo que ha sido el tema del día, la detención preliminar por 10 días a Keiko Fujimori. La investigación que se le sigue es por el delito de lavado de activos. Es más, a ella se le acusa de ser la líder, la jefa de una organización criminal que limpiaba el dinero, que entraba a la organización de manera ilícita. Aportes provenientes de actos de corrupción. Hay muchas dudas, ¿verdad?, en torno a este caso. Por ello, nos acompaña José Verona, él es director del Grupo Verona, y además experto en temas financieros, para que nos explique un poco sobre ello. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. El día de hoy ha sido un día lleno de sorpresas, de noticias y de novedades. ¿Cómo se debe interpretar en su real dimensión el origen de esta detención? Pues hay una inmersa, una investigación sobre un supuesto lavado de activos, producto o derivado de las acusaciones de Odebrecht. Ahora, ahí me detengo. ¿Cómo se configura un delito de lavado de activos? Mucha gente no sabe exactamente de qué se trata, porque cuando hablamos de lavado de activos, muchos lo relacionan siempre al narcotráfico, que no es necesariamente así. Es cualquier dinero que tenga un origen no legal. Fíjate lo que señalo. No necesitamos propiamente dicho que venga relacionado con el narcotráfico, o con la corrupción, o con la trata de personas, o con la trata de armas. Tenemos cualquiera de estos que origine un ingreso de dinero al sistema formal, cuyo origen se desconozca. Tenemos dos grandes temas por diferenciar. ¿Qué es lo que necesito para una condena? ¿Y qué es lo que necesito para abrir una investigación? En el caso de Keiko, la detención de hoy, se ha hecho una detención preliminar, porque aparentemente hay una sospecha que el dinero no tiene un origen legal. Sin embargo, se le ha dado un destino en el sistema financiero legal, cual es la campaña. Hay algunas acusaciones, hay algunas declaraciones que señalan claramente que aparentemente Odebrecht había entregado este dinero. Eso se tiene que aclarar dentro del proceso. Ahora, en el caso de la entrega de dinero de Odebrecht, se está hablando de más de un millón de dólares, según lo señaló Jorge Barata en febrero de este año, y que señalaba que ese dinero se le habría entregado a exdirigentes fujimoristas, Jaime Yoshiyama, quien se encuentra afuera del país en Estados Unidos, y también otro líder fujimorista, estamos hablando de Augusto Bedoya Camare. Ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿Por qué, digamos, si se están dando nombres concretos de personas que habrían recibido el dinero, no declarado como tal, se busca darle responsabilidad a la cabeza, a la lideresa del partido? Entiendo, para poder llegar a esta conclusión, el juez Concepción Carguancho ha tenido que tener dentro de sus pruebas, dentro de los indicios materiales que llevan a esta decisión, algún correlato que tenga respaldo en la declaración. No basta la mera declaración, no basta el mero dicho, hay que ver en qué se usó, en qué se gastó, cómo ingresó, qué destino se le dio a ese dinero. Entonces, es ahí donde se centra el debate del origen legal o el origen con sustento tributario. Entonces, no sólo los ingresos por venta, no sólo los ingresos por recibo por honorario, no sólo los ingresos por utilidades tributan o tienen un sustento tributario. Por ejemplo, las donaciones, que es el caso también del pastor Santana, Alberto Santana, cuando superan una donación, cuando supera el monto de 3.500 soles, en este caso 3.950 soles, para el tema de la UIT del año 2016, tenía que hacerse por un medio notarial, por un medio formal o por registros públicos. Ninguna persona puede donar a otra valor menor a una UIT, siempre y cuando no se haya usado una legalización notarial. Yo tengo que necesariamente, si quiero donar más de, para esa época, 3.950, que es la UIT del año 2016, si es valor mayor a 3.950, debió hacerse con una legalización notarial. Es más, la ley sanciona con nulidad aquella donación, dádiva o entrega, que no haya respetado esa formalidad. ¿Qué significa que sea sancionada con nulidad? Significa que no existe donación. Por tanto, hay una transferencia indebida, ilícita, del dinero de patrimonio. Ahora, Fuerza Popular siempre ha dicho que son transparentes con sus cuentas, con sus donaciones. Claro, la detención de Keiko Fujimori es por el tema de los aportes que habría hecho Odebrecht. Pero también otra investigación que se le sigue por lavado de activos, que ya tiene más de 36 meses, me parece que es el caso de los famosos cócteles. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente compraba una tarjeta para asistir a esta reunión social, pero se llegaban a unos montos maravillosos. Yo también quisiera hacer un cóctel el viernes por la noche para que me den tremendas donaciones. ¿Por qué esto sería ilegal? ¿Por qué estos aportes configurarían un presunto lavado de activos? Sí, el morbo y la chismosería dicen que ahora se va a poner de moda a hacer cócteles. Pero regresando a lo serio que es este tema, tanto en las donaciones como en los cócteles, si ha habido una entrega por monto mayor a 3.950 soles, que era el monto de la UIT vigente al año 2016, tenía que hacerse con legalización notarial o con inscripción en registros públicos. Si no existen estas formalidades, está sancionado con nulidad ese acto jurídico de donación. Por tanto, no existe la donación. Al no existir la donación, esto es una transferencia de dinero indebida, no legal, que no reviste un sustento legal. Y probablemente, si enlazas ese hecho de que no tengo esa formalidad con el hecho que Barata dice que le dio, si enlazas ese hecho de que determinada persona en los patrones de fuerza popular, está que donó 10.000, 20.000, 30.000 soles, y esa persona dice que no donó, ya comienza a tener sentido una acusación de lavados de activos. Entonces, la respuesta para este caso, o la solución a este caso, está encontrar en el sustento formal, el sustento que acredite que hubo una transferencia de dinero debida, tanto para el caso de cocteles como para el caso de aportes a la campaña. Para ambos, porque ambos configuran donaciones, entregas de dinero sin recibir nada a cambio, no hay una venta, no hay una transferencia. Ahora, hay otros especialistas quienes señalan que recibir dinero en campaña no está tipificado como lavado de activos. Si son los mismos que defienden, por ejemplo, a Ollanta Humala y Nadine Heredia, que dicen que no hay un delito como tal por recibir dinero, en este caso, del extranjero. El tema es que sí sería dinero proveniente de actos ilícitos, que sería la corrupción. Vamos a diferenciar. Cualquier hecho que ocurra, que se realice en el extranjero, no está dentro de las cuatro paredes del Perú, no funcionan las leyes del Perú. En el momento que yo hago una donación, un aporte, una transferencia de dinero sin recibir nada a cambio, es una donación, aquí y en cualquier parte del mundo. El tema es que se manejaba abajo de la mesa otra devolución de favor. No entremos a ese tema, porque nos podemos perder. Entremos al tema de la entrega de dinero, cómo se hace la transferencia. Cuando un dinero viene del extranjero, viene por un solo método, que es el código Swiss bancario. Entonces, yo en mi escritorio en Panamá, por dar un ejemplo, porque puedo decir en Bruselas o puedo decir en Florianópolis, Brasil, hago clic en mi computadora. En ese momento, electrónicamente viaja y atraviesa la frontera. En el momento que atraviesa la frontera, esa donación ingresa al territorio peruano, electrónicamente, digitalmente o físicamente, cruza la frontera, ya se ciñe a la norma peruana. Cuando ese dinero cruza la frontera y va a entrar, ¿en qué condición entra? ¿Compra-venta? No. ¿Alquiler de servicios? No. ¿Utilidades? No. ¿Préstamo? No. ¿En qué condición entra? Entra condición de donación. Y tiene que cumplir la formalidad de la ley nacional. Si ese dinero se queda en el extranjero y yo lo gasto en el extranjero, no tiene por qué cumplir la norma nacional. Si alguien le quiere donar a Keiko Fujimori en el extranjero un dinero y Keiko se lo va a gastar, por decir un ejemplo, en Japón, no tiene por qué cumplir la ley nacional, porque nunca entró. Pero si el dinero ya ingresa al territorio nacional, tiene que cumplir las formalidades. Entonces, si nosotros hablamos de un aporte a una campaña, ese aporte a una campaña tiene una contraprestación, no ninguna, porque legalmente el partido no se puede comprometer a devolver ningún favor a cambio de una entrega de dinero. Entonces, ¿bajo qué acto jurídico estamos? Estamos bajo el acto jurídico de la donación. Y si la donación está por debajo de 3.950 soles, ¿no tiene que cumplir ninguna formalidad? Ahora, ¿qué se necesita exactamente para aprobar el delito como tal lavado de activos en este caso? Al revés. ¿Qué se necesita para aprobar que no existe delito de lavado de activos? Que esa sería la finalidad de la defensa, ¿qué hay con fujimones? ¿Qué necesito para aprobar que no existe lavado de activos? Pues si el dinero fue entregado por un monto debajo de 3.950, que aparezca la persona y diga, sí, yo doné los 3.950 o los 3.900 soles, tuve mi sueldo, tuve mis utilidades y de aquí lo doné. Pero si el dinero es mayor a 3.950, que es el caso de los cocteles y es el caso de los aportes a campaña, necesitas la formalidad que no tienen, que es una legalización notarial. Yo, mediante el acto precedente, mediante el notario tal, declaro que estoy donando 30.000 soles para la campaña tal, bla, 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 firmo y me legalizan la firma. Ese documento es el sustento legal. Nadie puede objetar que eso es una donación. Si ese señor que dio la donación no tiene capacidad para donar ese dinero, es otro tema. Claro, el tema de los aportantes fantasmas que hemos visto. Pero ni siquiera digamos ese tema. Señor Verona, ahora, el tema aquí también puntual es que se está hablando de una organización criminal dedicada al lavado de activos dentro de un partido político. ¿Hasta cuándo, digamos? ¿Cuál es el radio de responsabilidad penal en el que alcanzarían los integrantes del partido? Porque parte de lo que se critica acá, y escuchábamos hace instantes a Héctor Becerril, es que Keiko Fujimori, ella no recibió el dinero en sus manos, ella no sabía, fueron los exdirigentes en el 2011. ¿A dónde alcanza esta responsabilidad? Hay diferentes categorías de responsabilidad dentro de la investigación penal, dentro del intercriminis o la historia, el camino del crimen, ¿no? Puede haber un autor intelectual, puede haber un actor mediato, un actor inmediato, pueden haber diferentes roles. Y ese tipo de determinación es la que se va a discutir dentro del proceso penal. Ahorita estamos hablando de una investigación preliminar, estamos hablando de la recopilación de actos, hechos, documentos o información que permita investigar a Keiko Fujimori y los otros 20 procesados, entonces 20 investigados. Entonces dentro de ese concepto, tú me dices, ¿qué es lo que está pasando en realidad dentro del proceso? Se están recopilando las pruebas para poder formular ya una denuncia formal ante el proceso de lavado de activos. Bueno, habrá que esperar estos 10 días de detención preliminar para ver qué se decide en el juzgado. Muchas gracias, José Verón, especialista en temas financieros por ayudarnos y despejarnos estas dudas, una clase sin duda de lavado de activos. ¡Gracias!